Hoy estamos en la casa de los tíos de Eduardo Martín, que hace algún tiempo pudimos saber de él a través de los medios de comunicación, el periódico Ideal, El País. Es un paduleño, es un hombre que nació en nuestro pueblo, pero que se fue joven a Francia y hoy estamos aquí con él en la casa de sus tíos. Eduardo, háblanos de qué supone para ti estar hoy con los tuyos en el lugar donde naciste, de vez en cuando vienes a España y vuelves a tus raíces. Háblanos un poco de lo que sientes en este verano caluroso del mes de agosto aquí en el Padul con tu gente. Bueno, pues solo nada más que escucharte hablar me pone el vello de punta, porque esto, como lo dices tú, son mis raíces, mi pueblo donde yo he nacido y tengo muchos recuerdos de niños. Me acuerdo, lo estaba comentando antes con mi tío, cuando íbamos, quien tenía antes majales de maíz, íbamos con el burro, con mi primo Manuel, íbamos, me gustaba, me encantaba subirme en el burro, íbamos a cavar los maíces, íbamos a bañarnos los molinos. El otro día estuve a ver y ya no hay, ya los molinos ayer, aquello ha cambiado mucho, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho venir aquí al Padul y a Andalucía y porque tengo familia primero y segundo que esta tierra a mí me llama, es mi tierra, ¿no? Y me gusta mucho venir a menudo y se ven mi abuelo que vivía aquí, que yo nací en casa de mi abuela, que a Calle Real, me parece que se llama, sí, Calle Real, eso, en frente del banco, me parece. La casa de ahorro, que ahora es una floretería, cuando la última vez pasé y que vi que la casa había cambiado mucho, que era moderna, floretería, me dio, bueno, se me saltaron las lágrimas porque yo tenía recuerdos de lo que era la casa, mi abuela, mi casa donde yo nací, ¿no? Bueno, ya, cosa de la nostalgia de la juventud cuando era niño, que vivían mis abuelos y que lo pasaba muy bien aquí, siempre de vacaciones. Muy bien. Eduardo, los titulares de los periódicos hablaban de que un paduleño había cautivado a los franceses. ¿Cuál es tu mérito? ¿Qué has hecho para estar en la televisión francesa, en los periódicos, en la radio, en los medios de comunicación? ¿Cuál es el verdadero mérito? ¿Qué has hecho para ocupar titulares y portadas de periódicos? Mira, yo no sé, yo no estoy buscando todavía el mérito que tengo. El único mérito que he tenido, y yo no solo, porque estábamos bastante compañeros, es defender una empresa que mi patrón quería cerrar, no porque perdía dinero, que él quería ganar más. Se llama Mitral, que también tiene empresa de fabricación de acero aquí en España, bueno, tiene fábrica en todo el mundo, ¿no? Y ese es, ese tiene, me parece que la riqueza personal son 24.000 millones de euros, 24.000 millones de euros. Y quería cerrar nuestra fábrica, que existe desde hace 80 años, porque él piensa que puede ganar más en otra parte del mundo. Y digo yo, y yo con los colegas, con los compañeros, pues hemos, le hemos resistido a eso, hemos tenido mucha huelga, hemos impedido de cerrar y hemos querido también hacerle una pregunta central a los franceses, al mundo entero. Oye, ¿eso puede ser posible que un gobierno acepte que un patrón cierra una fábrica no porque el patrón quieras ganar más dinero? Eso no puede ser, porque si la respuesta es que es verdad que en China, en India, en América del Sur, cuesta más barato de hacer el acero, y es verdad, entonces es la sociedad europea entera que hay que cerrar, porque todo es más barato en China, en India, en América del Sur, pero ¿qué? ¿Cuánto gana un chino? 80 dólares al mes, trabaja 70 horas a la semana y sobre todo, si tiene que cerrar la boca. Allí no hay sindicato, no hay nada, no hay derechos humanos, no hay nada. Y yo, con los compañeros, queríamos defender un modelo social, y ese ha sido, bueno, la idea que hemos defendido durante 24 meses, porque ha durado dos años, y como el anuncio de cerrar la fábrica cayó al mismo tiempo que hubo las elecciones de presidente en Francia, pues todos acudieron allí a prometernos la luna, ¿sabes? Si yo soy presidente, te prometo esto, que si lo otro, que si lo otro, y vino François Hollande, que es el presidente actual de Francia, ¿no? Y estuvo pasando allí el día con nosotros. Hicimos una barbacoa en el mes de febrero, comió chalsicha con nosotros, ¿sabes? Como estamos de huelga, ¿no? Y entonces nos prometió que si él saliera de presidente, pues, le impediría a Mitral de cerrar la fábrica. Y eso no ha sido. Bueno, ha cerrado una parte de la fábrica. Había mil personas que tenían que irse a la calle, pero nosotros no bajamos la fuerza y la gana de continuar el combate sindical, y hemos conseguido que en vez de echar al desempleo mil personas, pues los más ancianos se han jubilado y nadie ha ido a la calle. Pero bueno, la mitad de la fábrica está cerrada. Es una fábrica que ahora está más débil, porque antes era la única fábrica en Europa que se producía el acero y se transformaba al acero. Hasta el cliente, que el cliente es... son fabricantes de coches, Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes, Renault, Peugeot, todas esas cosas, ¿no? Entonces ahora el acero nos viene de otra parte de Francia, por tren. Pero bueno, él quería cerrar la planta entera y le hemos resistido y bueno, por lo menos eso, hemos ganado mucha dignidad. Eduardo, en todo esto lo has plasmado además en un libro, ¿verdad? Sí, porque bueno, la idea del libro no era mía, porque yo estaba en mi cosa, ¿no? Es que pasamos 24 horas al día allí en la fábrica. Dormíamos en una tienda de campaña y eso es que en invierno allí hace, bueno, un frío, las temperaturas bajan hasta 18 bajo cero. Pero ¿qué va? Digo, esta fábrica es nuestra y aquí nadie nos la van a quitar, porque teníamos que vigilarla día y noche, ¿no? Y entonces como hubo muchos periodistas que venía todos los días estaba aquello de periodista y una vez, un día viene una periodista de radio, una radio francesa nacional, me dice, oye, ¿usted nunca pensaba hacer un libro a contar lo que ha pasado? Digo, yo, yo primero no tengo tiempo, segundo, yo tengo esto en mi cosa y tercero, que yo no soy escritor, ¿no? Y entonces, pero ella me dio una paliza todos los días llamándome, que por qué no, que por qué no, que por qué no. Y al cabo de un mes ya estaba hasta la punta del pelo, digo, bueno, ¿por qué no? Y lo escribimos juntos. Una periodista y yo, y entonces conté mi juventud, hablé del Padul, donde he nacido, como si fueron mis padres a Francia, como yo viví la cosa, y después el combate sindical hasta el día de hoy. Y así fue, se escribe, lo tengo ahí, tengo ahí un libro que se lo prometió un primo, otro primo mío que ya habla francés, lo lee, entonces lo tengo ahí en el coche. Bueno, a la espera, Eduardo, de que se edite aquí en nuestro país, en España, para que lo podamos leer, claro que sí. Oye, por último, Eduardo, tú que estás en Francia, que estás viendo un poco la situación de España económica, que es bastante lamentable, sin embargo, valora muchísimo lo que está haciendo la gente joven. Y los ancianos. Sí, ¿verdad? Ya, verdad, yo desde Francia veo la cosa española con mucha tristeza, porque es mi país, ¿no? Es mi tierra, es mi sangre, ¿no? Y lo que está España ahora, bueno, es una pena, es para llorar. Y por todo eso, la cosa, bueno, yo veo que aquí hay mucha solidaridad. Perdón esto, porque... Y los jóvenes hoy, que, bueno, muchos regresan a vivir en casa los padres, los ancianos, que con nadie menos te hacen una tortilla, siempre hay de ir a comer la... Nunca falta la comida, aunque ganen poco, con que hay esa solidaridad de familia y eso lo veo yo muy bien. Pero, de otra parte, yo, bueno, le quiero, quiero homenajear a los jóvenes, porque son buena gente, ¿verdad? Porque si yo tuviese 20 años hoy, ¿verdad? Yo hago la guerra aquí en España. Una revolución, porque esto no puede seguir así. En España, en Francia, decía, y yo no soy revolucionario de nada, pero es solamente una... Para mí es una cuestión de justicia, justicia social. ¿Cómo puedes tú admitir que en Europa, que hay un continente ultra rico, hay millones y millones por todo el sitio, y que haya gente tan pobre? Con que yo, lo que yo quisiera es que se reparta la riqueza de otra manera, y que los pobres ya bastante han sufrido, mis tíos bastante han sufrido ya, mis padres, con que ahora tienen que, por fuerza de la cosa, tienen que... Bueno, aquí ellos tienen suerte que mis primos todos trabajan, ¿no? Pero tengo otras familias que tengo primos y primas que han tenido que volver a vivir a la casa de los padres, con 40, 50 años, le han quitado el piso, le han quitado todo, y eso no puede ser. Oye, eso es nada más que un sentimiento normal, digo yo. ¿Cómo tú puedes aceptar que te quiten un piso, trabajar toda tu vida, te quiten el trabajo, te han ido a la calle, tiene que... Se ve más gente, mucha gente está pidiendo por la calle, me parece, bueno, en que yo lo he conocido poco, me parece volver para atrás los tiempos de Franco, y eso no puede ser. Un país como libre y moderno como España, eso tiene que ir para adelante, no para atrás. Y ahora lo que están haciendo con la gente, la mayoría, porque la mayoría española, como en Francia, somos gente, bueno, no vamos a decir pobre, pero no somos ricos, ¿no? Y eso tú no puedes aceptar que el día de mañana tus hijos vivan peor que tú has vivido. Un padre, una madre que quiere es que los hijos vayan viviendo mejor que ellos, y ahora me parece que la cosa está cambiando, que los hijos, los hijos de mi prima, los míos, puede ser que el día de mañana vivan peor que nosotros. Y eso para mí es imposible, yo no puedo aceptar eso. Muy bien, Eduardo, pues nada, no te robamos más tiempo, te vamos a dejar que disfrutes de tu familia, de la gente que quieres, y quiero felicitarte y darte la enhorabuena, porque a los pauleños nos sentimos muy orgullosos de tener a nacido en este magnífico pueblo que tanto queremos, y que estés luchando y demostrándole al mundo de lo que somos.